¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo video. Generamos muchísima polémica con las 5 cosas por las que no deberías comprarte el Redmi Note 10 y hoy traemos las 5 cosas por las que sí deberías comprarte este Redmi Note 10, así que ¡vamos con el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Links de compra a las ofertas del Redmi Note 10 y muchos celulares más y muchas cositas más! Aquí abajo en la descripción, tanto en Amazon como en AliExpress para que compren a los mejores precios, les llegue súper rápido hasta su casa y 100% confiable. Bueno, antes que nada chicos, ya tuvimos el video de las 5 cosas por las que no deberías comprarte el Redmi Note 10. Si no has visto ese video, te lo dejo por acá arriba en una tarjetita. Generamos muchísima polémica, pero como les digo, es mi opinión, es lo que pienso y estoy hablando del Redmi Note 10 que se vende oficialmente aquí en México. AliExpress actualmente no está mandando celulares Xiaomi a México, entonces por eso lo vas a conseguir mínimo en $6,000 pesos mexicanos desde la tienda de Telmov. Por ahí te regalan algunos audífonos inalámbricos, te regalan la Xiaomi Mi Band 5, pero bueno, ahí depende de las ofertas que tú elijas. Recuerda, yo te dejo muchas opciones aquí abajo en la descripción de este video. Pero bueno chicos, como les digo, este celular no es malo, nunca dije que fuera malo. Simplemente les di 5 cositas por las que no deberían comprárselo y hoy les traigo 5 cosas por las que sí podrían comprarse este dispositivo, por las que sí valdría la pena. Sigo pensando que hay otros celulares por ese precio un poquito mejores, pero bueno, es mi opinión, entonces ustedes pueden poner lo que quieran aquí abajo en los comentarios. Y pues bueno, iniciamos con el conteo de las 5 cosas por las que sí deberías comprarte este Redmi Note 10. En el número 5 vamos a poner la batería de este dispositivo y es que es muy buena porque son 5000 mAh de batería. Como lo saben, estos 5000 mAh de batería te van a dar una duración aproximada de día y medio o un día dependiendo del uso que le des a este dispositivo. Te va a soportar bastante bien algunos juegos pesados como Call of Duty. Puedes jugar Free Fire sin ningún temor a que vayas a tener algún lag. Entonces vas a ir perfectamente y muy sobrado al final del día con esos 5000 mAh de batería que además tienen una carga rápida de 33W, es decir aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media se va a estar cargando del 0 al 100% tu dispositivo. Entonces me parece que tiene una muy buena batería. Es prácticamente el estándar que estamos viendo en este 2021, esos 5000 mAh de batería como en su momento fueron los 4000 mAh de batería. Entonces estamos subiendo muy bien ese nivel en la gama media-baja. En el puesto número 4 vamos a hablar de la capa de personalización de MiUI que es MiUI 12 con la que viene ya este dispositivo por defecto, Android 11. Entonces viene muy bien actualizado, vas a tener muchas actualizaciones a lo largo de 2 o 3 años dependiendo ahí cómo gestione Xiaomi con Android. Entonces vas a tener actualizaciones de seguridad, parches de seguridad. Vas a tener una capa de personalización muy intuitiva que puedes personalizar perfectamente los temas, los widgets, los mismos íconos de tu teléfono. Además tenemos el panel deslizante de arriba hacia abajo que de un lado vas a encontrar todo el panel de herramientas como la linterna, el Wi-Fi, Bluetooth y todo eso de un lado. Y si bajas la pestañita del otro lado vas a tener tus notificaciones. Entonces en esa parte MiUI y Xiaomi lo están haciendo perfectamente. Es de las capas de personalización que me gustan mucho o que más me gustan a mí personalmente. Entonces me parece un muy buen motivo para comprar este dispositivo. Muy intuitivo, muy fácil de aprender y además con muchas, muchas opciones para personalizar y para configurar tu dispositivo. En el puesto número 3 vamos a hablar de los altavoces y es que este dispositivo tiene altavoz dual, lo cual a mí me parece algo muy destacable porque de verdad disfrutas en otro nivel tanto tus juegos como tus videos o las series o películas que estés viendo en tu dispositivo. La verdad tener dos altavoces en un dispositivo me parece que es excelente y me parece que debería convertirse en algo estándar en este tipo de dispositivos de gama media baja o de gama media simplemente. Existen pocos dispositivos por este precio que tienen esos altavoces duales. Sí, conozco algunos otros de este rango de precio que son un poquito mejor, pero sin duda me parece muy destacable los altavoces duales en este Redmi Note 10. En el puesto número 2 vamos a poner el panel Super AMOLED que tiene este dispositivo. 6,43 pulgadas, resolución Full HD+, sin duda ya un panel AMOLED en este tipo de dispositivos de verdad que se agradecen. Yo soy fan sobre todo de este tipo de paneles de AMOLED mucho más que IPS, a mí me gustan muchísimo más y si son curvos mucho más. Este dispositivo no es curvo pero sin duda ese panel AMOLED ya lo pone en otro nivel. Me gusta muchísimo, como les digo no es un salto que a mí personalmente me haga comprar este dispositivo simplemente por una pantalla, pero si tuviera alguna taza de refresco sería un poquito mejor. Se extraña un poquito eso de mi parte, pero bueno el panel AMOLED sin duda es una de las cosas por las que más deberías comprarte este dispositivo y sin duda si vienes de un celular de hace 3 o 4 años o hasta 5 años atrás, entonces un cambio por este Redmi Note 10, sobre todo con esa pantalla vas a poder disfrutar perfectamente tanto de tus videos, de tus videojuegos y de tus series y películas favoritas, entonces sin duda el panel AMOLED me parece de lo más destacable de este Redmi Note 10. Por último en número 1 voy a poner al diseño de este dispositivo y es que sin duda es de lo más bonito que hemos visto en estos últimos años, sobre todo en Xiaomi combinando Redmi, Xiaomi y Poco, sin duda me parece de los diseños más bonitos que han sacado y además los tres colores en los que vamos a encontrar este dispositivo también son bastante bonitos, el blanco sin duda es muy bonito, además tiene ahí como un degradado a gris, el negro también tiene un degradado grisáceo a negro y el verde me parece de lo más bonito o el más bonito de los tres que tiene un degradado como de blanco a verdecito y además es un verde agua que es uno de mis colores favoritos sin duda y además el formato de las cuatro cámaras también me parece de lo más bonito, hemos visto otros formatos como el del Poco X3 NFC que no me gusta para nada, hemos visto otros formatos como los de Realme que son más verticales pero en este caso Xiaomi destaca su cámara principal con un lente un poquito más grande y los otros tres lentes más pequeñitos en forma de triángulo en la parte de abajo y además el flash a un lado del sensor principal sin duda de los diseños más bonitos, el notch lo tenemos en forma de puntito muy reducido en el centro del dispositivo entonces el diseño sin duda es por lo que más deberías comprarte este Redmi Note 10 a mi forma de ver, tiene muchas muy buenas prestaciones, también otros fallos por ahí que ya vimos en el vídeo anterior pero como les digo es un celular para algunas personas que quieran cambiar de celular que vengan de un teléfono de hace cuatro o cinco años y alguien que tenga un Redmi Note 8 por ejemplo un Redmi 9S no me parece que con este Redmi Note 10 haya mucha diferencia entonces si vienes de un celular de hace algunos años cómprate este Redmi Note 10 es muy buena elección si ya no tienes un teléfono entonces cómprate este Redmi Note 10 muy buena elección pero si tienes algún Pocophone F1 por ejemplo como es el que yo tengo con el que estoy grabando si tienes un Poco F2 Pro si tienes un Redmi Note 9S un Redmi Note 9 Pro un Poco X3 NFC no me parece que necesites cambiarlo por actualizar simplemente a un dispositivo más moderno como este Redmi Note 10 y si te llama mucho la atención por el diseño entonces cómpratelo, haz con tu dinero lo que se te pegue la gana, yo hago con mi dinero lo que se me pegue la gana a mí y pues bueno chicos muy probablemente tendremos este dispositivo aquí en el canal entonces ya lo analizaremos más a detalle, estén pendientes al canal y pues vamos a cortar hasta aquí este vídeo, si les gustó denle like, compartan con sus amigos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, nos vemos en el siguiente vídeo chicos, bye bye ¡Gracias!